En esta segunda cuarentena que se extiende hasta el 26 de abril, el Ministerio de Desarrollo Productivo amplió e impulsó un mega paquete de ayuda a las pequeñas y medianas empresas haciéndose cargo de hasta el 50% del salario de los trabajadores privados con un tope de dos salarios mínimos y un piso de 17.000 pesos y también con un crédito para monotributistas y autónomos al 0% que en rigor es un aumento crediticio en la tarjeta de crédito de hasta 150.000 pesos a costo de financiación del Ministerio de Desarrollo Productivo La realidad es que 3 de cada 4 pymes están en una situación de daño irreversible en la medida que estas ayudas no les lleguen los bancos al día de la fecha han bajado un 20% del total del cupo de créditos para pagar averes y cheques y capital de trabajo que podrían afrontar en virtud de las garantías que tienen del Estado Nacional pero no lo han realizado configurándose en un elemento que impide que las políticas lleguen a las pequeñas y medianas empresas poniendo en jaque tantos unidades productivas como puestos de trabajo la situación es delicada en la cadena de pagos está rota también en los cheques hay mucha morosidad arriba del 14% lo que involucra ya una desconfianza en el sector que empieza a generar cobros y pagos en efectivo al día en este sentido las grandes empresas y los bancos se configuran como impedimento para paliar la pandemia y el aislamiento productivo en víspera de que no facilitan la situación ni a los trabajadores ni a las pymes por otro lado hay una línea que se está trabajando de abrir sectores donde no haya circulación comunitaria del virus COVID-19 sin embargo no es tan sencillo como uno quisiera reabrir fábricas o unidades productivas o sectores industriales planificados o parques industriales en virtud de que los protocolos son de difícil cumplimiento y que deben ser respaldados tanto por las autoridades locales como las provinciales y las nacionales es decir abrir una fábrica para que un trabajador se contagie y tengamos que poner en cuarentena toda la unidad productiva más que un avance termina siendo un retroceso en la política de vuelta a la normalidad por lo tanto entendemos que la cuarentena productiva va a seguir escalonadamente al menos hasta octubre y creemos que también ese costo sanitario de elementos de seguridad y demás se debería agregar a la línea de teletrabajo de financiamiento por parte de los bancos porque hoy pasan a ser un costo más de la producción nos vemos en la solución a ac Source y que se establece una solución a Ella Jesucristo unocate esta colaboración